Bueno amigos, bienvenidos un día más a Google Play. Estamos en la guía número 1 de Magic Simulator. Como sabemos, nosotros hacemos guías tutoriales con los mejores trucos, secretos y curiosidades de juegos tan populares como Visual, Super Power Training Simulator y como en este caso, Magic Simulator Roblox. En el día de hoy enseñaremos cómo subir de nivel, cómo comprar las mejores tiers y cómo hacer muchos puntos en relativamente muy poco tiempo. Pero antes de empezar, nos ayudaría mucho si le das like y te suscribes al canal. Y aquí estamos de vuelta en un nuevo simulador bastante interesante que hace poquito ha entrado en los populares. ¿En qué consiste? Pues este es Magic Simulator, del cual estamos viendo los Slims y tendremos que matar con nuestros poderes mágicos. Normalmente empezaremos con uno, pero podremos comprar más de 3-4 poderes en una tienda especial. Como vemos, hay Slims grandes, pequeños y como es obvio, los más grandes serán los que más puntos nos den. Aunque tenemos que ir con mucho cuidado porque nos pueden matar. Para atacarles veremos que podemos seleccionar un poder, pero cuantos más puntos hagamos, pues más poderes podremos utilizar. Hay que decir que va con temporizador y es como si fuera un poquito como Elemental Battleground con Bed Simulator, como podemos ver. Pero lo que pasa es que en esta edición no hay mascotas, en este juego no hay mascotas, en los que tendremos que matar a los Slimers. Como vemos, hay diferentes mundos, hay diferentes puertas y la primera valdría 1250. Pero antes de poder entrar, vamos a ir a la tienda para mostrar cuántos tiers hay y cuáles son los que valen más la pena. De hecho, lo podemos encontrar aquí, en esta zona de aquí. Y una vez que entremos, podemos elegir entre varios. Y aquí automáticamente encontraremos todos los tiers. Tier 1, 2, 3, 4, 5, hasta tier 8 valorado en 30 millones de puntos. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente, aquí encontraremos esto de aquí. Y poco a poco, pues nuestros poderes irán subiendo de nivel. Como vemos, este es de nivel 3, nivel 5. Y cuanto más cara sea la caja, pues mejores poderes tendremos. Tenemos tier 2, que esta será la próxima que compremos. Y tier 3, 50.000, etc. Y va subiendo progresivamente. De hecho, nosotros vamos a primero desbloquear la puerta. Y cuando hagamos mucho dinero, pues compraremos alguna de estas para incluirla en nuestro equipamiento. Lo interesante de este juego es que a cuanto mayor sea el boss, a cuantos más bosses matemos, pues más puntos de forma rápida haremos. Es muy, muy aconsejable matar al boss. Parece que no le hagamos daño, pero si os fijáis en la barra de encima, subirá de nivel nuestro poder y le haremos mucho más daño. Ahí vemos que vemos 2.078 puntos. Genial, pues nos va genial. Vale, vamos a desbloquear la puerta. 3, 2, 1. Y ahí está. Accedemos a la siguiente zona. Una zona, podríamos decir, un poco desértica. Podríamos decir. Y estos son los Angry Slim. Madre mía, con los Angry Slim. Y como vemos, cuesta un poquito más matar. Y vamos a ver cuántos puntos dan cada vez que los matamos. Tenemos 828. Vale, da un poquito más. Mira, aquí sale otro boss. Vale, 1.500. Vale. Ah, pues da bastante. Da 1.590. Vale, una vez que hayamos matado muchos bosses, ya podemos comprar la siguiente habilidad de 7.500. Como vemos, tenemos 8.019 dólares. Y también hemos conseguido que el Water Ball, el Fire Ball, nuestras habilidades suban al nivel 4 y al nivel 6. Con lo cual, el Water Ball hace 60 daño y el Fire Ball 35. O sea que están prácticamente al doble de cada una. Vamos para allá. Yes. Y ahí tenemos la Freeze Zone. Este ataque es bastante guapo. Porque como hemos visto antes, vamos a darle a Keep. Esto es importante. Porque podremos atacar a varios enemigos a la vez. Lo que tenemos que buscar un sitio estratégico para que afecte a la mayor cantidad de Slimers. Como estamos viendo aquí, aquí sería un sitio ideal. Vamos a probar. Exacto. Y por los pelos. Casi, casi este. Vale, más o menos, pues se va recargando rápido. Mira, por ejemplo, aquí sí que funcionaría. Genial. Aquí afectamos. Guau, pues esto va bien, la verdad. Este ataque es la clave. Porque así podemos afectar un montón de Slimers a la vez. Vamos a probar con este. A ver qué daño total hace. Ya que sería interesante poder matar estos de aquí. Ya quedan muchos más puntos. Vamos a probar. Ahí está. Me cuesta. Aquí hay que hacerlo más de una vez. Pero bueno, tendremos que apoyarnos. Vale, tenemos que hacer tres veces para poder matarlos bien, bien, bien. Exacto. Mira, genial. Nos va genial. Tiramos un Fireball y nos apoyaremos en este. Mira, ha salido el boss. Vamos matando. Y vemos que le afecta bastante también. Le afecta bastante. Hacemos este. Free zone. Y ahí afectamos un montón. Genial. Matamos un montón. Cuidado que no nos toque porque nos quita bastante de vida. Y tendremos que volver a empezar. Free zone. Ahí está. Y un ataque más. Ahí está. Genial. Pues ahora hacemos muchos puntos. Muchos puntos. 839. Genial. Freeze. Ahí está. Subimos el Freeze. Y el Waterball nivel 2 y nivel 5. Con lo cual está muy, muy bien. La ventaja es que el Freeze se recarga bastante rápido, como en las otras habilidades. Con lo cual avanzaremos el juego bastante, bastante rápido. Me parece un poco Elemental Battlegrounds, edición Pet Simulator. Hay que decir que si matamos los bosses, estos de aquí, conseguiremos 3.000 puntos si solo lo matamos nosotros. Si lo hacemos con más gente, entonces al reducir un poquito los puntos, será acorde a las veces que lo hayamos tocado. Ahí está. Ya queda poquito para el boss. Y vamos a ver si... Ahí está. 3.000. Genial. Vale, pues vamos a hacer un poco más de puntos e iremos a esta puerta. Y bueno, cuando hayamos conseguido más de 20.000 puntos, ya podremos acceder a la siguiente zona. Vamos para allá y como podemos observar, son de temáticas setas. Vamos a ver. ¡Hala, mira qué chulo! Vamos a ver cuántos puntos da. Mira, aquí está el boss. Vamos a probarlo con el Freeze. Hay que decir que tenemos ya el Freeze al nivel 4, la verdad. Y hace de daño 105, con lo cual iremos bastante bien. Vamos a ver cuántos puntos podemos hacer. Y vamos a tocar este. Así ayudamos al amigo. Y nos llevaremos también unos cuantos puntos extra. Vamos a ir combinando teclas entre el Freeze, el Fireball y el Waterball. Porque así también nos subiremos de nivel. Vamos para allá. El mejor método es ir alternando entre el 1, 2, 3. La tecla 1, 2, 3. Así podremos ir mucho más rápido. Ahí le vamos bajando. Y en prácticamente unos segundos... A ver cuántos nos llevamos. Tenemos 3.200. ¡Uy, que nos pilla! ¿Cuánto nos da? ¡Guay, ya ves! 300 puntos. ¡Guay, está bastante bien! Da igual que los bosses del principio. Lo que pasa es que cuestan un poco de matar. Tenemos que estar bastante rato. Y no sé si sale más a cuenta esto o los bosses de atrás. Me está pasando exactamente lo mismo con lo de antes. Con el tema de los bosses. Pero bueno, igualmente esto también vale la pena. Y a ver si podemos coger entre 3 o 4 y los matamos. Vale. La siguiente puerta es de 150.000. Vale. Esto pienso que con un par de habilidades más. O si las ponemos muy muy fuertes. Entonces sí que podremos acceder. Ahí está. Otros 300 más. Y bueno, como hemos conseguido 50.000. Ya podemos comprar el tier número 3. Vamos para allá. Y tendremos el tornado. Vamos a estrenarlo. Como vemos hace 350 de daño. Con lo cual lo vamos a equipar. Ah, solo podemos llevar 3 ataques. Con lo cual borramos este. Lo quitamos. Y pondremos este de aquí. 350 nivel 1. ¡Hombre mía! Pues vamos a probar el tornado. Y a ver qué tal va. A ver con 350 es que está claramente impresionante. Yo pienso que incluso podemos acceder a la siguiente zona. Vale, vamos a probar. ¡Ya ves! Lo mata de una. Mira, si subimos al nivel 2 el tornado. Nos da 450 de daño. Es impresionante. La verdad que va bastante rápido. ¡Wow! 22.500. 34.980 en un segundo. Bueno amigos, ¿estáis preparados? 3, 2, 1. Y... 150.000. ¡Ahí está! Accedemos a la nueva zona. De... Magic Simulator. Como vemos, nuestro tornado. Ya hace 750 de daño porque lo hemos subido al nivel 5. La verdad que es una chetada. Y va bastante, bastante bien. Aquí tenemos los... Las setas venenosas. Y en principio vemos que cuestan bastante. Pero con el tornado es muy, muy fácil matarlas. Vamos a ver. Ahí está. O sea, nos dan 900 por cada una. Madre mía. El triple que las setas normales. Con lo cual, si hacemos el tornado varias veces, pues iremos más que sobrados. A ver cuánto va... A ver si sale el boss por aquí. Vamos a ver. Ya tenemos 23.000. Madre mía. Sí que va rápido, sí. Tenemos la habilidad de tornado al 5. El freeze al 7. ¡Fuah! Y hace una locura. Qué rápido que va. Un truquito es ver a... Cuando se pongan juntas las setas, pues atacar en grupo. O sea, que cuantas más haya, mejor. Así podemos afectar una mayor cantidad de daño a los que estén alrededor. Ahí hacemos. Como por ejemplo lo del freeze. Bueno, ahora estamos haciéndolo mal. Un poquito mal, pero bueno. Pero para que veáis la idea. Así lo hemos subido súper rápido. Ahí está. 900 puntos. Mira, aquí está el boss. Vamos a atacarlo. A ver cuánto tiene. Esto será una chetada. Este me parece que... Ah, mira, pues ya está... Está muriendo el pobre. No lo hemos dejado ni vivir. Pobrecito. 8.000 nos ha dado. Bueno, pero en principio, si lo matamos solos, pues dará mucho más. Vamos a matar más aquí. Ahí está. Y en principio la tier 4 será el ataque este de juego que hemos visto ahora. Que seguramente valga mucho la pena. Y la siguiente puerta es de 700.000 puntos. Bueno, aplicando esta técnica, pues va bastante bien. La siguiente puerta es de... Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ah, mira, los muñecos de nieve. Mira, como Weapon Simulator. Ahí estamos viendo al boss. Y aquí los muñecos de nieve. No creo que tarde mucho en actualizar. Igualmente en estos días, iremos subiendo más juegos de Roblox similares. Si queréis estar a piel de cañón con las actualizaciones al momento, pues os invito a suscribiros y dejarle un buen like. Si tenéis alguna pregunta, pues decídmelo. También subiremos VisualPet Simulator. Este es nuestro canal principal donde sacamos guías, tutoriales, trucos, secretos, curiosidades y novedades. Y el segundo canal estará más dedicado a gameplays de Roblox, jugando con suscriptores y haciendo vídeos más random. Y nada más que decir, espero veros en el próximo vídeo. Si queréis estar a la última en juegos de Roblox, da a la campanita después de suscribirte. Un like nos ayudará a que sigamos haciendo este trabajo. Muchísimas gracias.